Hola, yo soy la Caraca Ramírez, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hola, ¿cómo están? Pues déjenme decirles que para empezar este video, obviamente vamos a hacer lo que hice el video, pero aparte vamos a hablar de otra cosa Lo primero que quiero hablar con ustedes es que chequeé un video mío que hice de un vlog en San Antonio en la isla Aquí les dejo la imagen Pues resulta que yo dije, ah mira que hermoso video Y se me ocurrió ver los comentarios y vi un nuevo comentario, no sé cuánto tiempo tenga ese comentario No sé cuándo haya sido ese comentario Apenas lo vi hoy que es este 30 de agosto del 2019 Dice Pésimo vlog o a la verga, o algo así A la verga, pésimo vlog, algo así Parecen gay Y yo, yo quiero pensar, creo que ya sé quién es esa persona que comentó, nada más que no tuvo los suficientes para poder comentar con su propio nombre O sea, le cambió su nombre Aquí está el comentario, por si no lo dije bien Perdónenme por las vecinas Están jugando acá en frente Justamente cuando vea este video Voy a cerrar la ventana, esperen Según yo, así se deben de escuchar menos Es que hace calor, tengo las dos ventanas abiertas, tengo dos ventanas El punto es que ese comentario no me llegó Pero eso quiere decir que ya van a empezar tal vez los comentarios feos O quién sabe, no lo sé A mí no me importa que me comenten Me pongan comentarios feos o malos Pero lo que importa es que están ahí y que están comentando Prefiero que me comenten Sabes decir mucho pues Es lo único que sabes decir, gracias Y si me he dado cuenta Pues, 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 pues Perdone Es como el, básicamente Sabes lo que te digo Vale, o sea Para que, lo que, para estar Para lo que estén aquí en este video Es para lo del regreso a clases Muchos niños Muchos niñas Muchos niñas Tal vez, tal Yo no sé hablar Tal vez también Muchos maestros, maestras Mil conductores Choferes de taxis De combis De microbuses O de autobuses O lo que sea O de Uber Dijeron Oh no, el regreso a clases Muchos niños sufrieron Oh, el primer día de clases O la primera semana de clases ¿No? Pero yo también sufro Aunque ya no estudio Ah, si yo también sufro Yo también quisiera Yo no quis Yo no sufro por Oh, la entrada a clases Yo ya no estudio Yo quisiera entrar a clases Quisiera estar en tercero De secundaria otra vez Ya tiene tiempo Que salí de tercero De secundaria Quisiera volver a entrar otra vez Quisiera otra vez estar ahí Para golpear ahora sí Los Putos Que no quise golpear nunca Aunque hay un compañero Que me peleé con él Desde sexto Lo Lo Volví a ver en segundo de secundaria Y en tercero también Pero pues Este problema pasó Nunca Aunque tal vez me quiso provocar No Lo tomé más como Como yo soy Como si yo fuera Goku Más o menos Y el Vegeta No me importó Que él me haya pegado Esa vez que yo lloré No fue por dolor Fue por coraje Por si le alcanzas a ver Este video algún día Ya sabes quién eres A ver si recuerdas esto Tú fuiste el único Que tuvo un balón Azul De basquetbol O sea A mí me gustó tu fuerza No es de que Oh, qué gay No te escuchas Pero Me gustó su fuerza Porque pues A esa edad No todos tienen Como una buena fuerza Definida Y él ya más o menos Pero como lo vi en tercero Y en segundo Él perdió su fuerza Cállense Los quisiera matar Hace el ruido Hace el ruido Peor que los carros O que mi terra O que los camiones Mínicos traileros Pero O sea Volviendo al tema Quisiera otra vez Estar en el secundario Y pues Tal vez Ahora sí Sacar lo que yo soy Porque yo Yo me cerré Desde que estuve En primero De secundaria Y yo No iba tan emocionado Llevo un poquito Me siento emocionado Y nervioso ¿Por qué? Porque dije Con que no pase De que los de segundo Los de tercero Se pasen de listos Y nos hagan bullying Pues no No me pasó eso Hubo perversidades O sea Yo estaba en primero Tal vez Una de las chicas De segundo O de tercero Luego me hacían Y yo Ok O sea Como que Yo siempre me tomé Como feo Sigo siendo feo Yo sigo siendo feo Digo que sigo siendo feo Aunque me vea Tal vez guapo O la gara Chiquitas O sea Yo sigo siendo feo Para mí No sé Ustedes Ustedes Oh que guapo Oh que gay Como el que comentó Ese día Aunque No ha vuelto a comentar Nada más comentó Ese Ese video Este ¿Qué más? Ah sí Este Por ejemplo Yo estoy aquí sufriendo Muriéndome de calor Y comiendo yogur De manzana Pero O sea Hace mucho calor Aquí en mi casa Ahorita en estos momentos Tengo el foco prendido Porque son las 6 La otra vez Que hice video Hice video a las 7 Cuando les enseñé el teléfono Este Y me dijeron Me dijo una amiga Oye Te recomiendo algo Cómprate una cámara Para que tengas mejor calidad Déjame decirte Que Yo ya lo había pensado Desde antes Y No importa Qué tan Qué cámara tengas No sé No importa Si tengas la mejor del mundo La mejor que Que el Rubius Que el Luisito Comunica Que Auronplay La mejor cámara del mundo O sea La mejor cámara de todos No importa Que sea la mejor cámara La más costosa Si no hay buena iluminación Va a ser la misma grabación Va a grabar igual Con teléfono normal Así que Ahorita descubrí un truco Si estoy un poco más cerca Es un poco menos oscuro Y ya descubrí Y ya descubrí Cómo acostarme aquí en la cama Esa vez que me acosté Que me senté aquí Creo que dice Ya descubrí Cómo acostarme en la cama Ya descubrí Cómo acostarme aquí en la cama No me acalí Ya descubrí Y ya descubrí Cómo acostarme aquí en la cama ¿Qué me pasa en la cabeza? Aparte De que ya trabajo en la noche Por ejemplo Entre las 10 de la mañana Entre las 10 de la tarde Y salgo a las 7 de la mañana O 7.20 Dependiendo Pues ya me ha revuelto el cerebro Ya me pasó Apenas ayer Ayer Sí, ayer De que dicen De que se te sube el muerto O sea, ya me pasó Mi cuerpo no reaccionaba Lo sentía muy pesado Y mi mente sí estaba Por ejemplo Despierta, encendida Normalmente Lo que duerme Es el cuerpo Pero tú En conciencia Tú ya estás despierto Así me pasó Estuvo muy pesado mi cuerpo No pude alzar este brazo Estaba como así Encima de mí Un poquito más abajo Como en la altura del estómago Y este brazo estaba así Mucho esfuerzo Hasta sentí Cómo se me había hecho el músculo Para poder tocar la madera Esa madera que está allá atrás de mí Ahí al lado está mi cuarto Pérgale Pum, pum, pum Por apenas y toqué así Despacito Mi doctora No, o sea Pero bueno El punto es Que ya me desvié De lo del regreso a clase No importa A ver Recapitulemos otra vez También los maestros Pudieron este Estresarse Oh, el primer día de clase Es la primera semana de clase Es con que voy a empezar También los maestros Yo digo que sufren Porque dicen Bueno, con que sean nuevos Este Está algo bien Porque pues no nos vamos a estresar tanto Nos vamos a estresar Tal vez un poco Porque no sabemos cómo son Pero sí se van a estresar más Con los que ya saben cómo son Por ejemplo Otra vez Tal fungal Tal fungalito Que siempre Espía a las niñas O que golpea a los niños O que harta O como yo Otra vez va a regresar ese niño Que no habla Que no convive Se deja insultar Y todo eso Y cuando va a golpear Se detiene Fue en quinto Yo estaba Así sin palabras Ya me estaba enojando Mi compañero acá Y por ejemplo Se me nubló la vista Y yo nunca supe Cuando le pegué Todo eso Yo nada más sentí Cuando ya di el jalón Hacia acá Y otra vez me regresé aquí Y como que se me iba empezando A poner bien la vista Hice llorar a mi amigo Él era mi mejor amigo Le pegué aquí Algo así No me acuerdo cómo Se me nubló la vista Y fue a usarme Con el nuestro Me pegó Bracaraca Casi se me sale el nombre Me pegó Bracaraca Algunas personas Tal vez los que ven Este video Ya saben cómo me llamo Hay unas personas Que tal vez no O que sí saben Pero ya se les olvidó Pues Diré mi nombre Cuando sea necesario Estoy contando por cachos Porque pues Es que tengo mucho Que contarles O sea Aparte de lo del regreso a clases El regreso a clases Es como Algunos Para algunos Es como Así Otra vez a dar clases No Otra vez a dar clases Siéntanse perros Ya llegué Al salón Al fin Por ejemplo De que los que Oh Oh Secundaria Ya me siento bien nice Porque voy en secundaria No sé por qué Sienten eso los niños Oh Oh Ya me siento bien nice Porque ya voy en prepa O sea No entiendo En primero de secundaria Entré más nervioso Que emocionado Yo iba muy nervioso La verdad O sea Yo iba Oh Ya sí De secundaria Ya me siento bien nice Todas las perras a mí No O sea No es No es así Pero No sé por qué Se sienten todavía No tienen otra gran cosa Unos niños No hay De secundaria Entonces Tal vez de mi edad Se vienen La gran verga Pero no Por la palabra Yo nunca soy grosero O sea Yo me quedo Ok Tal vez sí Tal vez no Tal vez quedemos igual O sea Qué mal El punto es que Regreso a clases Muchos niños Algunos niños Lo disfrutan Algunos niños Lo odian Yo quisiera volver a clases Otra vez Pero al secundaria No apreco No quisiera crecer más Yo sé que voy a encontrar El momento ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Yo voy a encontrar El poder de Nunca envejecer Y tener la gran juventud Creo que ese me va a acabar La memoria El chiste es que Espero que les haya Entenido este video Si no Hacen mucho ruido Putos niños No, no No Todos los niños Son imperativos Pero imperativos Pero aún no vamos a enseñar Otra vez Volviendo al tema del video De que me habían comentado Cosas Con una cosa fea De que me dijeran Oh No sé qué Verga Videoblog Este No me gustó Algo así Este Parecen Parecen gay O sea Yo, mi hermano Yo Ok Me lo dice Alguien que ni siquiera Tiene Una foto Una foto O imagen En su cuenta Fíjense Otra vez les voy a poner En el comentario Ahí está su nombre Y ahí está La ruedita En donde Dejen Mejor pongo la ruedita Ahí en esa ruedita No tiene foto No tiene nada de foto Hay unos que sí me comentan Y tienen ahí su foto He visto También he querido evitar esto De que me han pedido Este La segunda parte De la escuela Como ya regresaron las clases Va a volver La escuelita Lo típico Es un salón de clases Espérenlo muy pronto Chao Ay Espérense Dale like Bueno sí Adiós Chau 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 Chau